y hola qué tal muy buen día a cada uno de los miembros de nuestra comunidad que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestra plataforma de redes sociales en esta oportunidad le saluda su reportero y su amigo mario guevara como siempre con información de primera mano que importa para nuestra gente y lamentablemente pues la noticia de las que les quiero hablar ahora no es nada agradable y es que se trata de un nuevo caso de intolerancia e incluso hasta de posible racismo el cual se acaba de registrar en georgia y es que la autoridad del condado de guinette están tras la pista de un sujeto desalmado que sin mediar palabra agredió violentamente a un anciano el incidente se registró adentro del supermercado kroger de la ciudad de acuola luego de que un cliente de la tienda de 76 años regañar al individuo que se había estacionado en frente del negocio obstruyendo el paso peatonal prácticamente ese simple regaño le costó terminar en el suelo con un severo golpe en la cabeza y es que luego de que el anciano le dijera al individuo de que no era correcto que se estacionar ahí cometió el error de entrar a la tienda a realizar sus compras sin percatarse de que el sujeto había salido tras él cuando el hombre aparentemente afroamericano y de aspecto joven lo alcanzó le propinó un solo puñetazo lo que hizo que el señor se desplomara en el acto todo fue captado por las cámaras de vigilancia del negocio y ocurrió ante la vista de muchas de las personas que en ese instante se encontraban ahí de compras la policía informó a mundo hispánico que la víctima ya se encuentra recuperándose de la lesión pero que quieren hacer pagar cuanto antes al sujeto por lo que le hizo precisamente para ello es que los detectives de cargo del caso pues desde que este sujeto cometió el delito el pasado 23 de enero no tienen nuevas pistas sobre el agresor si reconoce al sospechoso sabe algo sobre su paradero llame de inmediato al 770-513-5300 de la policía de winet y sin duda alguna un terrible caso es horrible saber que alguien es capaz de agredir a una persona mayor de edad que hasta cierto punto se considera indefensa pero bueno ojalá que las autoridades pronto puedan dar con su paradero y hacerlo pagar por su fechoría sin duda alguna un caso que nos debe servir de ejemplo para todos los que estamos en las calles diariamente sin duda alguna mucha intolerancia hoy en día con esto me despido su reportero y su amigo mario guevara desde nuestra sede principal en atlanta georgia recuerde lo vio primero aquí hasta la próxima compartan este vídeo por favor y 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